Está grabado, está grabado. Cuatro sujetos, aparentemente jóvenes en riesgo, decidieron arreglar sus diferencias a punta de machete en las inmediaciones del mercadito de Ciudad Sandino. La alteración al orden público quedó registrado en la cámara de un celular, y en esta se observa cómo los sujetos, además de ofenderse con palabras, amenazan con herirse con los filosos machetes. Dos de ellos logran acorralar a uno, pero uno de sus compinches viene en su ayuda y salen corriendo, siendo perseguidos por los atacantes, los cuales aprovechan para llevarse la bicicleta en la que circulaban sus enemigos, huyendo lo más rápido posible. Está grabado, está grabado. ¡Uy, se corrieron los colchones! Está pelado, está pelado. ¡Está pelado, está pelado! ¡Está pelado, está pelado! Los comerciantes del sector se muestran molestos con las fechorías y alteraciones de los individuos, asegurando que casos como estos alteran la paz y disminuyen las ventas. Aparentemente existe una rivalidad entre los involucrados. Con este video posiblemente sean plenamente identificados. Los comerciantes no dudan que estos también se dediquen a intimidar y robar a la población de ese municipio. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.